Un presupuesto de 5.500 millones de pesos al año. Es el municipio más poblado del país con 3.300.000 habitantes y con un presupuesto de 5.500 millones. Si lo comparamos con otros, estamos en franca desventaja. ¿Por qué? Ecatepec tiene más población que nueve estados de la República. ¿Sabían eso? Que somos con más gente que nueve estados y con más presupuesto que seis estados. Pero, ¿en dónde está la desventaja de Ecatepec? El estado de Durango, para poner un ejemplo, tiene 1.700.000 habitantes, la mitad que Ecatepec, y recibe 15.000 millones de pesos al año. Ecatepec, teniendo el doble, recibe una tercera parte de ese presupuesto. ¿Y quién ha tenido la culpa de que Ecatepec no eleve su presupuesto? Los diputados federales. Esa es una función primordial de los diputados federales. El diputado federal tiene tres obligaciones fundamentales. Legislar, aprobar el presupuesto federal, pero modificarlo en beneficio de su municipio. ¿Cuándo pudimos en los últimos cuatro trienios verdaderamente cambiar la forma de vida de la gente que vive aquí en Ecatepec? Del 2009 al 2015. Ahí el PRI tuvo todos los diputados federales, los ganó, y no subieron un solo peso de presupuesto. Y en esta administración, del 2018 al 2021, todos los diputados federales del Estado de México, en un 93%, son diputados de Morena, y no subieron un solo peso al presupuesto del municipio más importante del país, por población. Esto se soluciona con dinero. Primero, tendremos que traer dinero a la quinta zona de Ecatepec para solucionar en el primer año. Porque si yo les digo que lo vamos a hacer todo como se los dijeron hace tres años, que entrando ellos arreglaban todo, pues no lo arreglaron y se empeoró. Y todavía tienen el cinismo de venirse a reelegir, porque Fernando se está reelegiendo, y la candidata a diputada federal, Guadalupe Román, se está reelegiendo, pretende reelegirse, no aprovechándose, intentando burlarse de la inteligencia de los que vivimos aquí. No se paró nunca en una colonia, y si se paró, fue solamente para prometerles que les iba a ayudar. Y no hizo una sola obra en todo el Distrito 17 federal. ¿Qué vamos a hacer como diputados federales? En el primer año legislativo, que empieza el primero de septiembre, el presupuesto se discute en octubre y noviembre, se aprueba en diciembre. En ese presupuesto tendremos que traer mayores recursos para el municipio, para que se inviertan en la zona más atrasada con infraestructura que somos nosotros. Ese dinero que traigamos solamente se va a invertir en agua, seguridad y alumbrado. En el primer año, pero ¿de qué manera? Que el agua nos caiga por la vía, por la red hidráulica. Nos cierran las válvulas, sacan de las tomas el agua y nos la vienen a vender a la casa. Ese es un negocio, te crean la necesidad y el remedio te lo venden. La administración de Fernando alquila 200 pipas, les paga 1.500 pesos diarios a cada pipa. Son 300 mil pesos diarios. El municipio se hace cargo de pagarle al chofer, de pagar el combustible y cargan el agua en nuestros pozos, que son de Ecatepec. Pero aquí vienen y nos la venden en 150 pesos los mil litros. Eso es un abuso. Pagamos más de 20 mil pesos al año comprando nuestra propia agua y aparte pagamos a Zapase por el suministro del agua. Cuando traigamos el presupuesto, se va a empezar a trabajar. El presupuesto se empieza a ejercer en febrero del año que entra. Pero mientras se ejerce, las pipas de agua que tengamos que traerlas tienen que ser gratis, porque vienen de Zapase. Ya no van a tener la excusa de que nos quieran vender el agua. Porque van a perder los diputados locales y federales. No van a ganar uno solo en Ecatepec. Por el abuso que hicieron del cargo que tuvieron y no lo desempeñaron correctamente. En el segundo año, ese presupuesto que incrementemos, lo vamos a implementar aquí en la quinta zona, en banquetas y drenaje. Vamos a retirar los árboles que no sean aptos para las zonas urbanas y que nos dañan los drenajes, como esos que están ahí, que dañan el drenaje y las banquetas. Pero los vamos a cambiar por unos que sean amigables con las zonas urbanas, que no echen raíces profundas para que no nos rompan las banquetas y no nos dañen el drenaje. Y en el tercer año, nos vamos a dedicar al pavimento, al asfalto y a las áreas verdes. Así se tienen que hacer las cosas, programándose y trayendo mayores recursos. Una de las funciones, aparte de traer el dinero, es del diputado federal, es la fiscalización y la verificación de las obras que propongamos en cada colonia. Me queda claro que lo más importante en Ecatepec y en la quinta zona es el agua y la seguridad. Seguramente tenemos coches y caemos en baches, pero es más importante estar seguros en las calles y saber que si vamos a las tiendas, no dejamos el celular porque quizá nos asaltan y nos lo quitan. Y que si en ese asalto se sale de control, hasta la vida perdemos. Eso es más importante. El agua, si vienen de trabajar, quieren llegar o queremos llegar todos a nuestra casa y si nos queremos bañar, pensar si hay agua de calidad para empezar y la suficiente para podernos bañar. O si no, andar correteando la pipa o pararse a las 3 de la mañana para ver si podemos jalar algo de agua. Nos tienen viviendo de una manera verdaderamente lamentable y nosotros como ciudadanos lo hemos permitido porque no vemos, no vamos más allá de lo que nos vamos y nos quejamos con nuestro delegado, pero no avanzamos y tenemos la solución para ir y exigirle al presidente municipal de manera respetuosa y no gritarle o taparle la entrada del palacio o una avenida a través de un escrito bien fundamentado. Un escrito bien fundamentado y que no nos den respuesta puede llegar a la sustitución del presidente municipal. Pero no lo hacemos. Eso pasó en Coacalco. Un ciudadano por pedir que le trajeran agua y no se la trajeron, acabó con la destitución del presidente municipal. Están ahí para servirnos. Cuando votamos por un candidato a diputado federal, tenemos la certeza de algo después de que gana. Nunca lo volvemos a ver. Y cuando vienen, es de carrerita y con poca gente porque son muchos los reclamos, porque es a lo que se comprometieron. ¿Cuál es el compromiso de su servidor? Primero, esos tres. En cada periodo, tenemos tres periodos los diputados federales, en cada periodo. En el primero, mayor presupuesto para agua, alumbrado y seguridad. Segundo, pavimento, banquetas y drenaje. De las colonias que lo necesiten, obvio. Y en el tercero, todos, el pavimento, todo el pavimento está mal y áreas verdes no existen, literalmente. Pero lo vamos a hacer en conjunto con ustedes. No podríamos ir solos nosotros y que ustedes no aportaran su presencia, sus ideas y que estemos pidiéndole a la administración que cumpla con lo que debe de hacer un presidente municipal. Porque independientemente de quién sea el presidente municipal, tiene la responsabilidad de empezar estas obras. Porque como diputado federal, vamos a traer los recursos, pero quien ejecuta la obra es el presidente municipal. Y ahí va muy de la mano el diputado. Porque le vamos a plantear por colonia obras diferentes. No todos necesitan de inmediato su drenaje. Todos necesitamos agua. Ahí me queda claro. Solamente cuatro colonias de noventa y seis tienen agua en este distrito. Cuatro colonias. Las otras noventa y dos batallamos de agua. Algunas les llega un día por semana, a otras dos. Hay unas que tienen cinco meses sin una gota de agua por la tubería. Eso no se puede vivir así. Pero somos de memoria muy corta, verdaderamente corta. No van a llegar los candidatos. Yo les aseguro que el candidato de Morena, la candidata de Morena, no va a venir a tocarle su puerta. Porque no tiene cara con qué venir a pedirles el voto. Pero sí está mandando cuadrillas a poner lonas y a repartir volantes. Ella difícilmente se va a parar. El candidato del... Y aparte ya no vive en Ecatepec. Ella vivía en la colonia San Francisco, ahora vive en Tecama. Y el candidato del PRI, que fue diputado federal del 2009 al 12. ¿Lo conocen? ¿Recuerdan? A Josué Valdés. Él fue su diputado del 2009 al 2012. Y su segundo síndico municipal del 2012 al 2015. No hizo una sola obra. Ahora se postula nuevamente para ser diputado federal. Y no ha venido a hacer campaña porque mucha gente lo ubica como exdiputado federal. Y no se quiere arriesgar a que le reclamen. ¿Ustedes lo conocen? Porque fue su diputado. Y fue...